Guerrilla del ELN lanzó granada de fragmentación contra una garita de la Policía Nacional en Saravena. La detonación no causó víctimas, sino daños materiales. Guerrilleros del ELN lanzaron una granada de fragmentación contra una garita de la Policía Nacional en el municipio de Saravena. La detonación causó pánico en la comunidad y daños materiales en una vivienda. Allí se hizo un atentado, intentaron hacerlo contra una de las garitas que está dentro del anillo de seguridad que cubre la estación, pero terminó afectando a algunas viviendas vecinas del sector, causando solamente daños materiales. Esa es la muestra de los actos terroristas de barbarie que causan estos grupos al margen de la ley. Nosotros atribuimos este hecho al ELN, quienes son los que de manera constante han amenazado a los integrantes de la Fuerza Pública de lanzar artefactos explosivos. De otro lado, el comandante del Departamento de Policía de Arauca se refirió a las amenazas contra un celador de la empresa petrolera Ismocol. Bueno, hasta el momento él no se ha pronunciado con nosotros, pero le invitamos que si ha recibido alguna amenaza, pues lo atenderemos para escucharlo y adelantar la investigación correspondiente. Según el alto oficial, la policía recibió una llamada del incendio de un vehículo de la empresa Ismocol, pero al parecer sería por un cortocircuito. Lo que inicialmente se supo era que tenía una avería. Nosotros atendimos el primer caso como una avería, que se estaba presentando una quema por un daño eléctrico. Luego ya se habla de que había sido un posible intento de quema del vehículo, pero pues hasta que no nos reuníamos bien con las personas, porque la denuncia hasta ese momento no la habían instaurado. Tenemos que reunirnos con ellos, recolectar la información, pues para dar a conocerles a ustedes qué fue lo que ocurrió verdaderamente. Las autoridades del departamento de Arauca realizan las respectivas investigaciones sobre los hechos ocurridos en Saravena con la empresa petrolera Ismocol, declarada objetivo militar por la guerrilla del ELN.